Este domingo, en la noche, nuevamente, las tropas antimotines de la Policía Nacional y las fuerzas de choque del FCLDN desataron la represión contra pobladores de Niquinomo y Catarina, que protestaban contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las manifestaciones pacíficas iniciaron a finales de la tarde del domingo. Los oficiales antidisturbios bloquearon el paso a los manifestantes en la rotonda de Catarina. Los agentes impedían que pobladores de Catarina y Monimbó se juntaran con los manifestantes de Niquinomo, cuna del general Sandino, que también se ha levantado de forma cívica contra la dictadura, demandando justicia, libertad y democracia. Al caer la tarde, los antidisturbios cerraron los accesos a Niquinomo y Catarina y junto a grupos de encapuchados comenzaron a atacar a los manifestantes para dispersarlos. La población levantó barricadas de defensa, mientras la policía lanzaba bombas aturdidoras y disparaba armas de fuego y también armas con balas de goma. La represión dejó al menos 40 heridos, según líderes del movimiento 19 de abril de Masaya. Veamos lo que dijeron esta mañana en la conferencia que brindaron en el barrio Monimbó de Masaya algunos de los representantes de este movimiento. El día de ayer, después de movilizarnos pacíficamente, después de haber demostrado que somos un pueblo organizado, los pueblos blancos, y hacer una gran marcha el día sábado, el pueblo de Masaya nos invitó a participar en otra marcha cívica como lo hemos hecho siempre. Al retorno a nuestros hogares, llegando a Catarina, en la entrada de las marimbas, Fuerza Orteguista, de la Juventud Sandinista, 19 de julio, que no eran de nuestro municipio, sí habían de nuestro municipio, pero la mayoría no eran traídos de allá, fueron llevados en camionetas del Estado, en camionetas del Estado a recibirnos con morteros y piedras en la subida de las marimbas. En las personas que íbamos en la camioneta les resultaron golpeadas y lesionadas. Los muchachos que venían en los buses también. Mucha gente se tuvo que replegar. Los mismos miembros de esta Juventud Orteguista, 19 de julio, en las mismas camionetas del Estado, se dieron a la retirada. Después de eso, las fuerzas antimotines nos arrepentieron en la rotonda de Catarina. En Catarina, los pobladores en presencia del párroco local demandaron a las autoridades que los antidisturbios se retiren totalmente de este municipio. Nuestro colega Wilfredo Miranda conversó con las víctimas de la represión que se produjo ayer en la noche. Doña Sandra, cuénteme qué fue lo que pasó el día ayer. Toda la gente venía de Masaya, venía pacíficamente, porque la verdad es que todas las manifestaciones que se han hecho son pacíficas. Los muchachos vienen pacíficos, tranquilos. Pero al llegar allá a la rotonda estaban los antimotines bloqueados por todos lados, los bloquearon a los jóvenes. Ellos venían indefensos porque vienen sin armas. Entonces vienen todos los antimotines y comienzan a volarles merengue, hermano. Y ahí es donde se dio el despelote. Ahora los jóvenes tenían que buscar refugio. El refugio era meterse a Catarina. Buscar a dónde. Y ahí fue un desedio casi hasta las 4 de la mañana. ¿Hasta las 4 de la mañana? Hasta las 4 de la mañana hubieron bastante heridos. ¿Como cuántos heridos hubieron? Quizás como unos 40 heridos. Aquí no más, porque en el Quilombo fue aparte. ¿Heridos de qué había? Heridos de balas, de esos que le tiran ellos y bombas. ¿Escopetas? Escopetas. ¿Habían heridos de escopetas? Sí, gente que para, de vez aquí, todo esto. Y sanganadas hicieron porque la verdad es que los jóvenes vienen sin armas. Y los antimotines vienen bien armados, bien preparados. Entonces, ¿cómo iba a ser la pobre población? Mientras tanto, en Niquinomo la protesta estalló cuando simpatizantes del FSLN volvieron a colocar la bandera roja y negra de su partido en el monumento al general Sandino, que está ubicado a la entrada del municipio. Pobladores de Niquinomo autoconvocados y miembros del movimiento estudiantil 19 de abril retiraron el símbolo partidario del FSLN y colocaron nuevamente la bandera nacional azul y blanco. Los partidarios del orteguismo en Niquinomo fueron entonces reforzados con portátiles y motorizados para contrarrestar la manifestación. Los pobladores de este municipio levantaron barricadas y mantuvieron el resguardo del monumento al general Sandino. Veamos lo que dijeron esta mañana a mi colega Carlos Salinas Maldonado. Y Sandino era hasta liberal de raíces, nada que ver con este gobierno, porque ellos odian a los liberales supuestamente. Y aquí, bro, ellos lo han tomado como simbol. Ellos tienen otro Sandino en el parque, grandote, se van a echar por en Colorado. ¿Por qué no pintan su Sandino en el parque y se caen a trajirlo en el parque con ellos? Es capricho de ellos, porque dicen ellos que el pueblo se tomó las calles y como ellos se querían dueños de las calles, andan ardidos. ¿Qué diferencia hay que ese Sandino esté pintado de rojo y negro o pintado de azul y blanco para ustedes? Lo que pasa es que nosotros, como nicaragüenses, nos representan la bandera azul y blanca. No queremos nada con sangre, ni luto, ni muerte con la bandera roja y negra. Todos los jóvenes están apoyando a azul y blanco. Ya no queremos más dictadura. En las manos está que esto sea el cambio. Ese señor se vaya con su esposa y ya no más dictadura para que haya un cambio en Nicaragua. Al mediodía de hoy, el sacerdote Edwin Román se trasladó desde Masaya hasta Niquinomo para servir como mediador entre los manifestantes y las autoridades locales a fin de lograr un acuerdo que cesara la represión. Tras dos horas de negociaciones con los pobladores autoconvocados y la alcaldesa de Niquinomo del partido FSLN, Marta Yanet Pérez, y el comisionado de la policía de Masaya, Absalón Sevilla, el sacerdote logró un acuerdo preliminar que estuvo a punto de romperse porque las autoridades de la alcaldía se resistían a aceptar la prohibición de pintar o poner símbolos partidarios en el monumento a Sandino. Ante la mediación del sacerdote y la presión de los pobladores de Niquinomo, la alcaldesa Marta Yanet Pérez finalmente accedió a firmar este acuerdo que establece el cese de la represión, respetar el derecho de los ciudadanos a manifestarse pacíficamente y mantener el monumento a Sandino libre de símbolos partidarios, es decir, pintado de azul y blanco y que no se le imponga ninguna bandera o símbolo del FSLN. Esto fue lo que dijo la alcaldesa Pérez en una entrevista con esta noche. Es la alcaldesa, ¿verdad? Sí, mi amor. Le quiero hacer una entrevista, por favor. Es importante que la gente pueda colocar la posición. Sí, dígame. Pero me tensionan los muchachos. No, señor, usted la autoridad tiene que ir a Niquinomo. ¿Por qué se corren? No, no me estoy corriendo. Por favor. Es que me tensionan. Usted es una autoridad, tiene que poner la orden en su pueblo. Queremos. Entonces, ¿qué es el mío? ¿Por qué se corren? Sí, afirmamos. Es que me tensionan las muchachas. Lo atemorizan a ellas. Sí. Esa es consecuencia de cómo usted ha atemorizado al pueblo de Nicaragua. A ver, entonces, miren. Ustedes están recogiendo lo que han sembrado. Venimos poniendo a Dios por sobre todas las cosas. Dios es orden. Por sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios conoce nuestros corazones y nuestras mentes, ¿verdad? Entonces, en base a ese temor de Dios, porque yo soy Marta Yanet Pérez, alcaldesa de Niquinomo, yo soy una hija de Dios, ¿verdad? Yo soy cristiana. Y yo he orado mucho por estas circunstancias que se han dado, ¿verdad? Y que creo que, gracias a Dios, pues no hemos tenido ninguna afectación humana, ¿verdad? Ahora, entonces, en base a esa proclamación, y Dios sabe de que a Él toda la honra y toda la gloria, porque Él es soberano Dios. Perdón, pero el momento de predicarme no brinda. Entonces, déme una solución. Dios es orden y no quiere más muerte. Bueno, pero... Déme una solución, por favor. Pero yo, por lo menos, yo siempre destaco a Dios primero. Pero, ¿a qué acuerdo ha llegado usted como autoridad? Hemos, este... Bueno, hemos llegado al acuerdo, ¿verdad? Que ahora, bueno, nosotros, en este caso, nosotros hemos invitado al hermano, ¿verdad? Al hermano Ricardo, que es muchacho de pueblo, muchacho que lo conozco de niñez, ¿verdad? Somos del pueblo. Entonces, hemos llegado, ¿verdad? Estuvimos reunidos con el padre Edwin, ¿verdad? Aquí quien se ha prestado, pues, para apoyarnos y... Para apoyar a la población, que es la que está mártir del gobierno. Sí. Para apoyar a mi pueblo. Sí. Bueno, entonces, hemos llegado a un acuerdo, inmediatamente se van a despejar las vías. Por los adoquines que están ahí cruzados, ya estamos causando perjuicios, ¿verdad? Al comercio, a la familia y a toda esta tensión que tenemos en la familia. Entonces, nosotros, pues, hemos acordado ya con Ricardo, ¿verdad? Aquí que vamos ya a despejar las vías. Ahora, ¿cuál es el acuerdo que incluye a la Policía Nacional? Vimos aquí al comisionado. Sí, bueno... La población, nosotros hemos entrevistado y también está acusando a la Policía Nacional de desatar una represión contra ellos. El comisionado ha sido un ángel para nosotros, aquí, Absalón Amador. Ha sido un ángel porque ha sido nuestro emisario, entrayendo buenas noticias, ¿verdad? Pero la población dice que ayer la Policía Nacional atacó a las personas que se estaban manifestando. Bueno, es decir, el tema ahorita era solamente buscar cómo nosotros ver a poner, poner, este... ¿Por qué no responde? ...restablecer, señor... En los videos, en los videos está muy claro que la Policía Timotín está protegiendo a las turbas. Y la población lo sabe. Y Masaya lo sabe que el alcalde Masaya lo era. Ahora... Muchacho... Disculpe, 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 alcaldesa. Usted es la autoridad y es importante que haya declaraciones como funcionaria pública y además electa. Quiero saber, hay también una disputa que tiene que ver con los símbolos en esta ciudad, principalmente el símbolo de Sandino. La gente dice que Sandino es un símbolo nacional y, por lo tanto, no puede estar pintado con una bandera partidaria. ¿Qué opina usted de eso? Sandino es nuestro símbolo nacional y nos debemos a reconocer su gesta, su ejemplo. Y pienso que es precisamente por eso que estamos aquí, unidos. Pero porque dicen que hay una provocación de parte de simpatizantes del Frente Sandinista de quererlo pintar de rojo y negro cuando la población exige que se mantenga como un símbolo nacional. Este... En lo que hemos hablado ya con ellos, hemos dicho, vamos para adelante, borremos ya algunas cosas y vamos para adelante. Y yo le suplico a usted como periodista, yo soy abogada y yo sé que los periodistas tienen una gran importancia para la sociedad. Entonces, si los periodistas nos ayudan a ponernos de acuerdo, a no darme preguntas que también... Nuestro trabajo es preguntar, alcaldesa, y su trabajo es responder. Yo tengo cuenta de que esa... no me pongan en una situación que me entiende. Usted es la figura principal en esta población y la figura principal en esta población tiene que ponerse al frente de la crisis. Yo le suplico, pues, de que hasta aquí no más, pues ya. Por favor. Pero hay garantías de su parte de que no haya más violencia contra los manifestantes. En el nombre de Dios. El comisionado Absalón Sevilla se rehusó a brindar explicaciones sobre la violenta represión que ejecutó la policía contra las protestas pacíficas en los llamados pueblos blancos, a pesar de la insistencia de las cámaras de esta noche. Comisionado, ¿me puede dar una entrevista para el Canal 12, por favor, sobre los hechos de violencia que ha habido aquí en Niquinomo? ¿Cuál es la posición de la Policía Nacional respecto a esto? La gente se está quejando de que está muy nerviosa. Ustedes se han reunido con autoridades. ¿Cuál es la posición? Todo bien, mamá. ¿Qué bueno? Comisionado, una entrevista, por favor, para el Canal 12. ¿El programa de esta semana? ¿Cuál es la posición de la Policía Nacional ante los hechos de violencia que han ocurrido aquí en Niquinomo? Por favor, subcomisionado, unas declaraciones para la televisión. ¿Qué medidas están tomando ustedes como autoridades para garantizar la seguridad aquí en Niquinomo? Ahí está la alcaldesa para que haya donde ella. Pero usted como representante de la Policía Nacional es importante que haya declaraciones. ¿Qué opina también de las críticas que se han hecho a la Policía por la participación en la represión contra los manifestantes? ¿Por qué no hay declaraciones a la presa independiente, comisionado? Soy comisionado. Es importante saber cuál es la posición de la Policía Nacional respecto a las quejas de la población respecto a las denuncias que se han hecho de la represión a los manifestantes. El asalto de los grupos de choque del FCLN y los policías antidisturbios generó una ola de solidaridad entre la población de Niquinomo que abrieron sus puertas para atender a los heridos. Porque la verdad, como ciudadana, yo me sentiría muy mal en que esto esté sucediendo y no poder apoyar a la población de aquí de Niquinomo. Aquí todos nos conocemos. Este es un pueblo pacífico, pequeño, y no es posible que la gente esté pasando por una dificultad, los estén agrediendo y nosotros quedarnos de brazos cruzados. A pesar del compromiso de las autoridades, esta tarde la tensión se mantenía en Niquinomo. Vecinos de esta localidad que protegían el monumento a Sandino dijeron que no confían en las palabras de la alcaldesa Pérez y de los representantes de la Policía Nacional. Tenían que irse a todos ustedes porque tenían que tomarlo a toditos en cuenta. Ahora, la sangre de mi hijo, si me lo hubieran matado ahí, como me lo agarraron a matar en Catarina, mi hijo anda golpeado, mi hijo no puede caminar, anda bien torturado, como me lo dejaron en Catarina. Entonces, eso no se puede seguir dando aquí. Y yo ando aquí porque andan mis hijos, andan mi familia también. Y la alcaldesa es una matamama también, que eso no tiene, tiene doble cara. Sus hijos no andan así, sus hijos se vayan. Este acuerdo no se puede dar, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.